de la ciudad de la ciudad de Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco para todo guerrero Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Les fallaron los pronósticos. El presidente de Estados Unidos y yo somos amigos, aseguró Andrés Manuel López Obrador en su visita ayer a Washington. Fallaron los pronósticos. No nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Como excepcional, califica a Donald Trump la visita del presidente Andrés Manuel a la Casa Blanca. Es un privilegio de tener a ti como amigo. Hemos tenido una gran relación desde el principio y creo que eso quizás fue contra todas las odds. Detienen ayer en Miami a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y corrupción. La detención en Estados Unidos de César Horacio D.J. es un triunfo del pueblo de Chihuahua. Pide el gobernador del estado, Héctor Astudillo, cuidar los destinos turísticos y lugares de alta aglomeración para evitar aumentos de casos de COVID-19 y mantenerse el semáforo naranja. El COVID-19 que no ha terminado es un tema que sigue siendo delicado. El llamado sigue firme, hay que cuidarse. Destaca el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, trabajo coordinado entre el gobierno federal y el gobierno de Héctor Astudillo. Aplauden la estrategia estatal para evitar contagios de coronavirus. Bloquearon el bulevar Lázaro Cárdenas, productores de limón de Costa Grande y Costa Chica. Lo hacen a la altura de la fábrica de agroindustria del limón. Exigen al gobierno del estado la reapertura de la misma, asegurando que no tienen quien les compre su producto. Todo esto y más en la Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De verdad, gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde pues entre nublada, soleada, de jueves, jueves 9 de julio, como siempre, de verdad, pues es un verdadero placer tener oportunidad de poderles decir gracias, gracias por poder sintonizar a esta hora el 89.7 y podernos escuchar totalmente en vivo. Gracias también porque nos ven en YouTube, porque nos ven en la Liga Triple W punto enfoque informativo punto MX y vía TV online. Saludos cordiales para todos ustedes totalmente en vivo también. Y bueno, pues a ustedes que están en Facebook, muchísimas gracias, en Periscope, en Instagram, en Twitter, gracias de todo corazón y de verdad que lo que hacemos es simple y sencillo, lo que siempre lo hemos hecho a lo largo de muchos años, no fallarle. ¿Cómo? Simple y sencillamente también hablándole con la verdad, con honestidad, sin jamás faltar el respeto a su inteligencia, porque somos un medio atípico, porque somos atípico, porque somos profesionales, porque somos independientes, pero sobre todo porque nos debemos al pueblo de Guerrero, a usted, y queremos colaborar en el crecimiento de Guerrero y para eso, créame, nuestro mayor interés es la población, la ciudadanía. Sí, bienvenidos los políticos, pero más bienvenidos, con mucho respeto, es al que no tiene absolutamente nada, al que medio tiene, al que tiene, y al que tiene mucho. Para todos sale el sol, gracias a Dios. Así es que, saludos cordiales para todos ustedes. Y bueno, pues sí, un día de mucha información, vamos directamente ya a la información nacional. Bueno, ayer se realizó este viaje que hiciera Andrés Manuel López Obrador, le aclaro, ya viene de regreso a la Ciudad de México, de hecho está por aterrizar, yo creo que unos 20 minutos más estará ya aterrizando en el aeropuerto de la Ciudad de México, viene en vuelo comercial, Andrés Manuel, en su primera visita fuera de este país México, en un visita de Estado, como jefe de Estado a Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que sí, no le fue nada mal, si lo vemos desde el punto de vista, el espaldarazo que se dan ambos presidentes, que presumen una amistad muy profunda, y que eso hace que, pues de alguna manera entendamos que las cosas van a estar bien, mientras, desde luego, le recuerdo a usted, también tengo que recordarle que Estados Unidos vivirá elecciones próximamente, y eso provoca que, pues, Donald Trump, una cosa es estar del presidente Andrés Manuel, y otra cosa es volver a su realidad, que acostumbra, pues, todos los días a descalificar, sobre todo, a los migrantes mexicanos, migrantes mexicanos, y también, desde luego, este famoso muro, que con la llegada de él a la presidencia de Estados Unidos, pues, se ha empezado a poner fuerte. Y bueno, pues, hoy, señoras y señores, ¿qué le digo? Se lo dejo de tarea a usted, le voy a presentar lo que dijera Donald Trump, calificó esta visita de Andrés Manuel como excepcional, también dijo que, a pesar de las adversidades y apuestas en contra, ambos mandatarios han tenido una buena relación desde el principio del mandato, incluso en la cena dicen que dijo Donald Trump que los mexicanos con Andrés Manuel era el mejor presidente de toda la historia. Bueno, lo dice un estadounidense, habrá que presentárselo y preguntárselo, desde luego, a los mexicanos. Voy con lo que dijo Donald Trump. Es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, el presidente López Obrador, de México. Tenemos una relación sobresaliente. Señor presidente, estamos conmovidos de saber que esta es su primera visita al extranjero, desde asumir su mandato. Es un honor que su primera visita sea a la Casa Blanca. La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy. Y así como el presidente dijo hace unos momentos, la gente le apostaba en contra a esta relación, pero jamás ha sido más estrecha, más cercana. Estamos haciendo un trabajo magnífico juntos. Compartimos amistad, relación, sociedad. Nuestra relación se basa en confianza mutua, en respeto mutuo y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Con esta visita, el presidente López Obrador y yo hemos tenido la oportunidad de estrechar los vínculos que forjamos desde su apabullante victoria hace más de dos años. Una victoria a la que participaron el vicepresidente e Ivanka el día de su toma de posesión. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos. Y tanto usted como yo lo hacemos. Bueno, el principal motivo que siempre dijo Andrés Manuel que era su visita a Washington a ver a Donald Trump era precisamente el tratado. Este tratado que engloba o que enlaza a tres naciones, Estados Unidos, Canadá y México, México, Estados Unidos y Canadá, como usted lo quiera ver. Pero también le recuerdo que normalmente este tipo de anuncios se hacen cuando están los tres mandatarios presentes. Aquí nada más había dos. Sin embargo, Andrés Manuel volvió a tocar el tema del tratado en esta visita. Con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de recuperación y de convivencia. Y bueno, entre otras cosas, Andrés Manuel también, desde luego, también utilizó la palabra, les fallaron los pronósticos. También habló Andrés Manuel acerca de que cada día el trato de Donald Trump, según él, hacia los mexicanos es más respetuoso, sobre todo a los que vienen a la Unión Americana. Habría que preguntarles a los de allá si opinan lo mismo. Y bueno, también esto dijo Andrés Manuel al respecto. También como es sabido, la historia, la geopolítica, la vecindad y las circunstancias económicas de ambas naciones ha impulsado de manera natural un proceso de migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos. Y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Bueno, pues ahí tiene usted lo dicho por Andrés Manuel, dice hacia Donald Trump, le agradezco mucho por no imponernos nada. Bueno, pues este famoso muro que se encuentra a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos es impuesto por Donald Trump. Incluso, digo, no se preguntó, pero es lógico que si le preguntan a Donald Trump quién pagará ese muro, pues sí, nosotros los mexicanos. Ha sido su cantaleta desde que llegó a presidente de este país. De estos fragmentos de esta situación, le aclaro, Estados Unidos vivirá momentos históricos en cuanto a su votación que tendrán en este mismo año. Y bueno, pues ya están en la campaña de Donald Trump, ya están utilizando fragmentos de lo que dijo Andrés Manuel y bueno, pues ahí usted sabrá quién gana más en esta situación. También nos llama mucho la atención y se lo digo en lo particular porque le puse atención a lo que decía Andrés Manuel. Allá habló mucho más rápido, allá no se quedaba así como con pausas que hace aquí normalmente en sus discursos o en sus conferencias mañaneras. Aquí no. Aquí en Estados Unidos habló ligerito, pequeñas pausas donde tenía que hacerlas, pero vamos, o sea, algo extraño, ¿no? O será que el ambiente de Estados Unidos es más fluido? Habrá que verlo, ¿no? Pero lo que sí le digo es que allá Andrés Manuel habló más rapidito. Aquí en México, cuando está aquí en México en las conferencias de la mañana o cuando está incluso en los discursos de sus giras, pues es pausado, ¿no? Y estamos y pasan los segundos. Viendo y así nos vamos. Acá fue rapidito, a lo mejor porque ahí le dijeron tienes tantos minutos y son tantos minutos, ¿eh? Entonces ojalá y le sirviera de ejemplo para que cuando esté aquí también hable menos. Bueno, mientras esta situación se daba ayer en Washington, en la Casa Blanca, también a la par se daba el anuncio de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Dicen algunos, uno de los consentidos, uno de los gobernadores consentidos de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues fue detenido en Miami, pareciera que es una especie así como de, ¿cómo lo explico? De ponerse de acuerdo, a ver, vamos a ir de la mano, mientras tú estás acá, te vas a llevar un logro, la detención en Estados Unidos de César Duarte. O sea, ¿usted cree que ya no sabían desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué detenerlo ahora que fue el señor López Obrador? Cosa que no está mal, porque sobre todo los de Chihuahua estaban reclamando, su gobernador Javier Corral, pues desde luego que era el primero interesado en buscar la manera de que efectivamente se detuviera a César Duarte. Ya está detenido en Estados Unidos, con intenciones de extraditarlo rápidamente para México, entonces pues todo esto, insisto, es parte de. Vamos a ir, yo le voy a platicar a usted, yo le voy a platicar a usted de esta detención que se dio en Miami, precisamente, y bueno, pues, ¿de qué está acusado? Está acusado de enriquecimiento ilícito, de peculado y de corrupción. Vamos a escuchar esta parte. La detención en Estados Unidos de César Horacio de Jota es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la república, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casabón, por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción. Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos, a pesar de nuestras diferencias, debemos tener frentes comunes. Y qué buena noticia para México que uno de esos frentes comunes sea el combate a la corrupción. Bueno, pues hay una foto muy de risa donde está Enrique Peña Nieto cuando era presidente de este país junto con los gobernadores priistas. De esos gobernadores priistas hay un montón de verdad que ya están detenidos, otros ya difuntos y otros investigados y aparece ahí también el señor Ángel Aguirre. Ojo. Bueno, ahí se la dejo de tarea, pero también Javier Corral, gobernador de Chihuahua, habla de lo que se transó, de lo que se agandalló este señor César Duarte cuando era gobernador de Chihuahua. Vamos a escuchar. En su mandato, el exgobernador amasó una multimillonaria fortuna, adquirió fincas costosas, ranchos, empresas y ganado exótico, todo ello por encima de sus posibilidades económicas. Al final de su administración, el estado de Chihuahua se quedó con una deuda de casi 50 mil millones de pesos, consecuencia del abuso en el manejo de los fondos públicos, comprometiendo además los ingresos futuros de los chihuahuenses. Además de haber construido una amplia red de corrupción política, también se edificó una red de protección, mediante una acción corruptora, que se operó mediante entregas de dinero en efectivo a diversos actores políticos y sociales de los más diversos partidos e instituciones. a diputados locales, empresarios, líderes de opinión, a varios columnistas y a algunos medios de comunicación. Tras concluir su mandato, el exgobernador se refugió en los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de eludir cualquier acción judicial en su contra, específicamente en los estados de Texas y Nuevo México, donde posee fincas y negocios que el gobierno del Estado busca recuperar para los chihuahuenses mediante diversas acciones legales ya iniciadas. Ahí tiene usted pues esto que sin duda alguna vuelve a levantar en el ánimo de los mexicanos el combate a la corrupción. Le repito, de estos exgobernadores que aparecen en esta famosa foto con Peña Nieto, ¿cuántos, cuántos, incluido el mismo, cuántos, cuántos, cuántos de estos robaron a manos llenas, saquearon a manos llenas? Y le repito, ya no están todos porque algunos ya han fallecido, otros están detenidos incluso, otros están en proceso y otros están siendo investigados. Esto, esto que le estoy platicando es lo que motivó a la ciudadanía obviamente a votar por Andrés Manuel. Ya su gobierno de Andrés Manuel es otro rollo, como dicen los chavos, pero realmente es de las cosas que afectaron muchísimo y que han afectado porque la corrupción lamentablemente sigue aquí mismo en Guerrero, aquí mismo en Guerrero, aquí en Acapulco. ¿Cuántos de estos lacrosos, ratas, corruptos siguen sueltos incluso en campañas para tratando de ser o candidatos a gobernadores y todo este rollo sin que la justicia les llegue? Ojalá esta justicia llegue y llegue pronto, porque repito, si algo duele es la impunidad. Por eso los que nos gobiernan siguen robando porque dicen no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Aquí robamos, entramos pobrecitos y salimos multimillonarios y no pasa nada. Y eso es una realidad. Me gusta la carta que da a conocer vía redes sociales el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno. Él asegura en esta carta que su partido, vamos, el PRI no encubrirá a quienes hayan caído en la corrupción abusando de su cargo. Esto, repito, es un comunicado que publicó en redes y que, bueno, desde luego, dio a entender que el PRI está del lado de la ley y apoyará la lucha contra la corrupción tope hasta donde tope. Ojalá lo entiendan, de verdad, todos los políticos de todos los partidos, porque hoy, a escaso tiempo, también muchos de Morena, sí, aunque esto no lo crea, ya también están bien ricos. Vámonos a un corte comercial, no se vaya. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Hoy, el mundo atraviesa por momentos difíciles. En Acapulco, nuestras playas, nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos. Es tiempo de estar unidos en la distancia. Es momento de creer, de ser fuertes, de estar con los nuestros, de ser responsables, porque sólo así podremos superarlo. Mientras tanto, nosotros te mantendremos informado. Enfoque informativo guerrero. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-817251. Limagro. Limpieza garantizada. La 62ª legislatura aprueba reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 ext. 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci. El detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci. Más que palabras, dilo con flores. Estás escuchando a Héctor Nájera. Le agradezco y no sabe usted de qué manera el que permanezca en estos micrófonos de enfoque informativo. Bueno, hoy el director del Instituto de Salud y Bienestar a nivel federal, Juan Antonio Ferrer, alabó el trabajo coordinado que se tiene entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y bueno, sobre todo en el tema de la estrategia para evitar los contagios entre la población del coronavirus. También le voy a presentar a usted lo que ha dicho hoy Héctor Astudillo en el buscar de cuidar al máximo los destinos turísticos y los lugares de alta aglomeración para evitar aumentar casos de COVID y también, desde luego, no regresar al semáforo en rojo. Y también le va a presentar Carlos de la Peña, obviamente, las estadísticas de hoy, en donde, según nos dan a entender, han disminuido algunos casos en caso de contagios, pero en cuanto a las defunciones, ahí se la dejo de tarea. Vamos pues con mi compañero, Juan José Romero. Juan José. Hola, ¿qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo. Muy buenas tardes, en efecto, luego de sostener una reunión con el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, este último, pues señaló la importancia de la estrategia que ha tenido el gobierno del Estado de Guerrero con Héctor Astudillo Flores a la cabeza para tratar de frenar el avance del COVID-19 en la entidad. Destacó además, como tú bien lo mencionas, el trabajo coordinado que han tenido el Estado y la Federación precisamente para contener todo este avance de la enfermedad. Juan Antonio Ferrer dijo que una de las cosas que le ha tocado a la federación es aportar precisamente personal médico, el personal humano para el combate a esta enfermedad, lo mismo que insumos y equipo para la atención de pacientes COVID. No obstante, insistió que la estrategia ha sido clave para contener el avance de la enfermedad en Guerrero. Si te parece, escuchemos lo que dijo al respecto Juan Antonio Ferrer. Quisiera resaltar el trabajo coordinado que hemos tenido entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de Guerrero. Los resultados que hoy tenemos en Guerrero de 28.2% de ocupación y de, digamos, de contagios en Guerrero a nivel nacional es muy significativo. ¿Por qué? Porque hoy Guerrero es un ejemplo de cómo se puede evitar el contagio del COVID. Miren, lo que ha tocado al gobierno federal tiene que ver con apoyo de infraestructura, tiene que ver con apoyo de recursos humanos, que es personal, especialistas, médicos, tiene que ver con medicamentos y tiene que ver con equipos. Pero la parte importante ha sido la estrategia del señor gobernador Héctor Astudillo y del señor secretario Carlos de la Peña Pinto de llamar a la población de Guerrero a que conserven todas las medidas que se tienen que hacer como sana distancia, el uso de cubrebocas, las no reuniones multitudinarias, que somos los mexicanos muy proclives a realizar. Pues ahí tienes parte de lo que dijo el funcionario federal, y bueno, pidió a la población que además de estas medidas que ya escuchamos, se sumen a tener una buena alimentación, una rutina de ejercicios y evitar comidas azucaradas y el uso excesivo de salto de esto para mantener un sistema inmunológico fuerte y evitar precisamente los contagios de COVID-19. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en este llamado a continuar con las medidas preventivas, pero sobre todo a cuidar este fin de semana que ya está en puerta a los destinos turísticos, en donde, debido a la apertura de algunas actividades, los turistas han llegado precisamente a los destinos, hablamos de los más destacados, como Estasco, Acapulco y Siguatanejo, en donde pidió evitar las aglomeraciones y sobre todo en lugares como mercados y demás para evitar precisamente que los números crezcan en Guerrero, los números en cuanto a contagios de COVID-19. Si te parece, escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador Héctor Astudillo. Estos temas del COVID-19 que no ha terminado, es un tema que sigue siendo delicado, el llamado sigue firme, hay que cuidarse, hay que usar tapabocas, sana distancia. Acuérdense que ya estábamos en semáforo naranja, estábamos en semáforo naranja, estábamos en rojo. Costó mucho trabajo ponernos en semáforo naranja. Este fin de semana que viene hay que cuidar mucho Acapulco, hay que cuidar mucho Siguatanejo, Tasco, y todo lo que corresponde a los mercados de todos los pueblos de Guerrero, los lugares donde hay la posibilidad de que se reúna mucha gente. Por favor, cuídense. El tema de esta pandemia es un tema que está presente, que no se ha parado, y se va a parar en la medida que nosotros mismos nos cuidemos. Pues hay quien es lo que dijo el gobernador Héctor Azudillo Flores, quien agradeció los apoyos otorgados por el gobierno federal para con el Estado y con ello enfrentar esta situación de la pandemia que se está viviendo. En esta transmisión también desde la Ciudad de México, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer una disminución ligera en cuanto al número de contagios que se han registrado. Guerrero, el día de hoy, registro, valga ser la expresión, doscientos catorce nuevos casos, once menos respecto al miércoles, que se registraron doscientos veinticinco. No obstante, los números de contagios llegó a los seis mil novecientos dos casos confirmados, con mil cuarenta defunciones. Residió que siguen siendo cuatro los municipios en Guerrero que no tienen hasta el momento contagios de coronavirus, y setenta y siete ya con casos positivos de esta enfermedad, concentrándose en quince municipios donde tiene el mayor número de casos y, por supuesto, de defunciones. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto Carlos de la Peña Pintos. En el panorama estatal, solamente son cuatro municipios los que no tienen contagio, y nuestras cifras son seis mil novecientos doce casos confirmados y mil cuarenta defunciones. El día de ayer tuvimos un registro de doscientos catorce nuevos casos. En la siguiente gráfica, vemos los municipios en donde se concentra el noventa por ciento de los casos positivos, así como las defunciones. Esta es la tendencia que tenemos nosotros en Acapulco y en Chilpancingo, en lo que se refiere de el día veintidós al día ocho de julio, el incremento que podemos tener a cuatro mil setenta casos y en Acapulco y a seiscientos noventa en Chilpancingo. Pues sí, tienes parte de lo que dijo el secretario de Salud, quien reiteró su preocupación por el grupo de edad de mayores de sesenta años, pues son los que más se hospitalizan y más defunciones se presentan con el sesenta y seis por ciento de las muestras que se han registrado en la entidad, aunque recalgo pues que todos los grupos de edad son importantes para las autoridades por lo que incisiones llamado a el autocuidado de los ciudadanos. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañero Juan José Romero, como siempre. Bueno, voy ahora a la capital de Nueva Cuenta. Ahí está mi compañero Alejandro Ortiz, porque mire, después de Acapulco, la ciudad de más contagios y defunciones por obvias razones, es Chilpancingo. Aquí el problema es que en Chilpancingo también se tiene, pues sí se lo digo así, a un presidente que ve más por sus intereses de lo que ha de venir para él, políticamente hablando, y es un corruptote. Imagínese usted, muy íntimo, íntimo del anterior presidente municipal de Acapulco, para que le quede claro y vaya usted midiendo cómo está la situación de los corruptos ahí en la capital. Y bueno, pues este señor que se llama Antonio Gaspar, le dicen el Toño Gaspar, el Toño Gaspar. Qué chistoso. Pero es un ratota, ¿eh? Es un ratota, ¿eh? Bueno, voy con mi compañero Alejandro Ortiz, y le tiene usted esto de lo que piensan allá. Adelante, Alejandro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Un gusto saludarlos. Informarte hoy, y a pesar de que estamos en semáforo de naranja, es decir, en riesgo alto de contagios, y no solo eso, sino que en la capital del estado, de acuerdo a las propias autoridades de salud, en las últimas semanas, sobre todo en estas últimas semanas, se han incrementado de manera considerable los casos de COVID-19, alcanzando hasta el día de hoy 690 casos acumulados. El gobierno municipal que dirige el PRDista Antonio Gaspar Beltrán ordenó la reapertura parcial del primer cuadro de Chilpancingo, del Zócalo primer congreso de Anáhuac. Era de esperarse, Héctor, que esta situación trajera consigo que la gente comenzara a aglutinarse ya en estas principales entradas del Zócalo de Chilpancingo. Hay que destacar que si bien no está totalmente abierto aún el primer cuadro de Chilpancingo, el primer congreso de Anáhuac, sí ya hay bastante movilidad en estas zonas y desafortunadamente se trata de movilidad de personas sin cubrebocas, sin respetar distancia y no acatando las medidas sanitarias que han sido dispuestas por los gobiernos. Ante esta situación ya hay algunos comentarios por parte de usuarios y de la misma sociedad que critiquen el haber permitido la reapertura hasta el momento del Zócalo de Chilpancingo, insisto, de manera paulatina. De acuerdo con el presidente del municipio, Antonio Gaspar Beltrán, esta decisión fue tomada para no saturar otras calles que estaban siendo las principales cruces para peatones y así no entrar al primer cuadro de Chilpancingo. Sin embargo, la decisión al parecer no fue aceptada debido a que los usuarios comienzan ya a abarrotar esas calles de Chilpancingo, es decir, la entrada al Zócalo capitalino. Si te parece, Héctor Auditorio, escuchemos el motivo por el cual el gobierno municipal ordenó la reapertura parcial del primer cuadro de Chilpancingo. Escuchemos. Ya el tránsito peatonal es mucho y la calle que está aquí a un costado, Ignacio Ramírez, y la calle al otro costado que es Altamirano, entiendo que están ya muy concurridas. Vamos a habilitar estos pasos peatonales por el Zócalo, únicamente no el Zócalo todavía. Vamos a habilitar estos pasos peatonales para que ya sean utilizados. Hoy por la noche el señor secretario general del ayuntamiento va a dar apertura oficialmente. Esa es la otra calle, porque de no hacerlo, insisto, la avenida Juan Ruiz y la avenida Altamirano, ahí por donde está la Perla del Sur, están muy llenas de gente, y lo que queremos evitar pues es eso, doctor Abraham. Entiendo que te... Héctor, el Zócalo de Chilpancingo fue cerrado el pasado 5 de abril de este año debido a la pandemia. Días después, una semana después, para ser específicos, también fue cerrada la Alameda Granados Maldonado. A pesar de que no habían levantado todavía en Chilpancingo, bueno, en todo el estado, la alerta por semáforo epidemiológico color rojo, la Alameda fue abierta por usuarios y las autoridades no se encargaron de volver a cerrar este acceso. Por eso, hoy han sido ya abiertos de manera parcial los accesos al primer cuadro de Chilpancingo y como te repito, como era de esperarse, luego de un recorrido se constató que ya hay aglomeración importante de personas y sobre todo no acatando las disposiciones de sanidad que han dispuesto los distintos gobiernos. Mi información desde Chilpancingo, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro Ortiz, mi compañero, regresó después de esta pausa comercial. Estás escuchando a Héctor Nájel. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter como Arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx. Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-817251. Limagro. Limpieza garantizada. La 62ª Legislatura aprobó reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. Florería Ceci. El detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci. Más que palabras, dilo con flores. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700 extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Estás escuchando a Héctor Nájera. Vamos a la información. Bueno, tengo en la línea a mi compañero Eduardo Flores. Nos va a platicar de este bloqueo que se dio hoy en el Boulevard Lázaro Cárdenas. Allá a la altura de esta fábrica denominada de Agroindustria de Limón. ¿Quiénes la bloquearon? Precisamente, pues, señores campesinos de Costa Grande y Costa Chica que se dedican precisamente a la siembra de limón. Están exigiendo la reapertura de esta fábrica, ya que ellos son, esta fábrica es la que les compra sus productos y está cerrada. Voy, pues, con Eduardo Flores. Adelante, Eduardo. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los informativos. Así es, pues, alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, productores de limón de la Costa Chica y de la Costa Grande, pues, bloquearon el Boulevard Lázaro Cárdenas, perdón, a la altura de esta fábrica agroindustria de limón, en donde exigen, pues, al gobierno del estado, la reapertura de la misma, ya que desde hace dos años, pues, se encuentra cerrada. Aseguran los productores que esa situación, pues, les ha provocado que la venda de su producto, que es el limón, pues, se vea afectada con bases ganas. Así lo dijo Jorge Luna, quien es presidente de los productores de limón. Escuchemos. Desde hace dos años, venimos nosotros aguantando al licenciado Burgos, que ya la va a echar a andar y que ya la va a echar a andar. Él comenta que tiene una deuda de más de dos millones de pesos de luz y una serie de cosas que, por decir, solo el Consejo Estatal de Limón tiene un presupuesto de dos millones de pesos, de los cuales no sabemos dónde están, porque lo maneja directamente la Secretaría de Economía. Asimismo, el productor Rufo Ávila dijo que esa situación a todos los campesinos que están sembrando, pues, este árbol que da el fruto de limón, pues, les está afectando ya que hay coyotes que, pues, están revendiendo este producto y les afecta de una manera directa a su economía. Por eso pidió al gobernador del estado, pues, que ya ponga carga sobre las mesas con la Secretaría de Economía para que ya haya la reapertura de esta fábrica. Escuchemos. Pues, mire, la producción de limón ahorita, si usted ve, está cerrada la fábrica de limón. Y hemos sido afectados los productores de limón, donde se están perdiendo muchas toneladas del importante cítrico, que es una parte importante para la alimentación. Y pedimos el apoyo de nuestro gobernador para que reabra la planta y así se quite el coyotaje que muchas personas están aprovechando, que le compran el producto muy barato a los productores y ellos lo revenden. Así que, pues, aquí hacemos un llamado al gobernador para que nos apoye, que abra la planta y se reactive la economía que tanto, pues, ha afectado con esto de esta pandemia que hemos estado sufriendo. Extra, doctor, el bloqueo duró alrededor de 15 minutos y llegaron a acuerdo que va a haber mesas de negociaciones con el gobierno del estado para que ya, pues, se plantee esta solución a su problemática. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Ahora voy con Fernanda Cabrera directamente al Congreso local. ¿Qué han hecho? ¿Qué han trabajado nuestros diputados? Fernanda, es un gusto saludarte. Gracias, muy buenas tardes. Son muchos los trabajos que se han venido realizando y sobre todo los que se turnaron a comisiones el día de ayer en la sesión de la Comisión Permanente. Déjenme comentarles que entre ellos se encuentra esta iniciativa de la diputada Mamá Filia Hernández Martínez y Luis Enrique Ríos Aucedos una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía Especializada en la Atención de las Personas Adultos Mayores que se encargaría de investigar las conductas sobre el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional contra las personas de la tercera edad. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para ser analizada y establece que dicho órgano contará con ministerios públicos y policías especializados, así como con los recursos humanos, financieros y materiales para su efectiva operación. En favor justamente de los adultos mayores. En otros asuntos, déjenme comentarles que el diputado Heriberto Huicochea Bastes hizo la presentación de esta iniciativa para reformar la ley de instituciones y procedimientos electorales en la entidad y garantizar la paridad de género en la distribución de diputaciones de representación proporcional, así como el procedimiento para cubrir vacances temporales y definitivas de las y los diputados. Esto en atención a los principios de paridad de género, participación de indígenas, afromexicanos y jóvenes. También les comento que se exhortó a protección civil en el Estado y a los ayuntamientos para que actualicen o realicen sus atlas de riesgos. Y se turnó la iniciativa del diputado Marco Antonio Cavada Arias para sancionar el contagio doloso o imprudencial de enfermedades, así como las otras iniciativas que presentó el legislador. Los detalles en las plataformas del Congreso local. Por el momento sería la información. Reportó Fernanda Cabrera. Buenas tardes. Gracias Fernanda. Bueno, ahora Víctor Hugo Robles, lo tengo ya en la línea, le platica de dos temas importantes. Adelante Víctor Hugo, buenas tardes. Buenas lector, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Enfoque Informativo, efectivamente, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, ya el próximo 15 de este mes estarán habiendo los accesos a los canciones en el puerto de Acapulco para que los familiares puedan acceder derivado de esto de la pandemia. Ya se estarán realizando los accesos normales de manera preventiva con el menor número de personas que asistan a estos canciones, algunos de ellos también los que acudan a realizar la sepultura. Serían pocas personas que estarían asistiendo a estos lugares para que puedan hacer los trámites correspondientes. También escuchamos parte de lo que se está programando para el próximo 15 de julio. Nos habían planteado que abriéramos el día 6, 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 sin embargo, en la semana pasada ya hubo una indicación en donde se habla que vamos a estar a trabajar. Nosotros estamos a lo más de hecho, ¿no? Pero va a trabajar todo el tratamiento el día 15 de julio. Entonces nosotros otra vez trabajamos para el día 15 de julio. Van a permanecer cerrados hasta que se van viendo los pasiones. Obviamente que en algún momento, en algún día, se abren los pasiones para que se pusieran manos en el hospitalio. El director de la dependencia, Gerardo Sánchez Mesa, dijo que se tomarán todas las medidas sanitarias para que la población pueda introducirse a estos lugares. Él mencionó que la ocupación de las fosas en el Pantión del Palmar, donde están siendo enterradas aquellas personas que están siendo víctimas del COVID-19. También se están utilizando solamente 128 de las 300 que existen. Señala que posiblemente se mantengan con ese número porque está bajando el número de víctimas. Eso significa que en ocasiones hubo reputas de la urgencia, la latinidad, la indicación de que se pusieran a las personas que inmediatamente se han secundado a la mañana, a la mayoría, a las siete de la noche. Sí, hay personas que se les quedó tan insistentes, que tienen cubrebocas, y las personas que sepultan, en este caso, tienen sobreros, cómics, botas, están equipadas justamente para mantener la prevención. Cabe hacer mención que estos panteones fueron cerrados desde el 10 de mayo y que a la fecha siguen cerradas sus puertas y que también están programando todavía lo que serán estos filtros en los accesos principales de los mausoleos aquí en el puerto de Acapulco. En otro tema que tiene que ver con las ornerías que también no han cumplido con las medidas de sanidad, las autoridades de regulación, control y fomento sanitario exhortaron a la población para que exijan la aplicación de medidas sanitarias en los establecimientos comerciales con el objetivo de frenar los contagios de COVID-19 y evitar retrocesos en el temáforo rojo. El titular de la área reguladora, René Calavera Rebollero, habla sobre este tema y se está obligando, por supuesto, a las tortillerías porque ya se había hablado sobre este tema de que no están cumpliendo, no usan gel, no usan cubrebocas y pueden provocar un contagio mayor. La dirección estamos abocados porque queremos que no se vaya a producir un rebrote como en otros estados. Teniendo nosotros las medidas sanitarias, vamos a seguir igual, muy bien. El funcionario municipal recomendó a los acapulqueños que eviten comprar en establecimientos comerciales que no apliquen las medidas sanitarias exigidas por las autoridades federales y estatales y de esta forma se ayudará a que no siga este contagio en el puerto de Acapulco. Efectivamente, ahí está este tema. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Roló es mi compañero. Ahora voy con Memo Hernández. Le tiene también dos notas importantes que usted tiene que conocer. Adelante, Memo. Es un gusto saludarte. El gusto es mío, Héctor. Amigos de Enfoque Informativo, después de las 10 de la mañana de este jueves, fue reportada la muerte por sumersión de un turista del estado de Michoacán. Los hechos frente a la playa El Palmar, en la zona hotelera de Ixtapa. El oxiso era originario del municipio de Quiroga y respondía al nombre de N de 56 años de edad. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil y bomberos quienes recibieron el reporte de una persona que se estaba ahogando en dicha playa. Sin embargo, solo llegaron para sacar el cuerpo sin vida de esta persona. Cabe señalar que luego de la reapertura de las playas en este binomio turístico es el primer fallecimiento que se presenta tras tres meses de haber sido cerradas estas playas al público. Sin duda, un lamentable suceso. Y esto tiene que ver, obviamente, por las condiciones actuales del Océano Pacífico, recordando que está el paso de la tormenta tropical Cristina. Y precisamente por este meteoro, Héctor, en otro tipo de información, productores de plátano de los ejidos de Tetitlán, Tecpan y El Xúchil, informaron que las rachas de viento y lluvia de la tarde-noche del día de ayer ocasionaron graves daños a las huertas de plátano al caer decenas de plantas de las variedades de Tabasco y Macho. Apenas hace un mes, los productores de plátanos estaban lamentando de que el precio de la fruta había bajado considerablemente, además de que la misma producción no era la adecuada desde hace tres o cuatro años. Félix Valdovinos, productor de plátano del ejido del Xúchil, señaló que fue hasta este día jueves que se cercioraron de las afectaciones reales que sufrieron de que este tipo de plantas es muy frágil por el alto contenido de agua en su interior, lo que hace que caiga más rápido a la menor fuerza. Dijo que las plantas de plátano más grandes son las más dañadas, por lo que la única opción es levantar la poca cosecha que quedó sobre el suelo para tener algún dinero y esperar a que no haya más daños. También ellos esperan que fluya algún tipo de apoyo, algún tipo de recursos económicos, tomando como punto de referencia estos seguros catastróficos que vienen promoviendo el gobierno del Estado. Héctor, este sería mi reporte desde la Costa Grande de Guerrero. Gracias Memo, Memo Hernández, mi compañero. Bueno, ahora finalmente tengo en la línea a mi compañero Eduardo Flores, que platica de un tema de maestros de la CETEC que tiene que ver precisamente con el regreso a clases. Adelante, Eduardo. Héctor, pues luego de que entraran a una normalidad aquí en el porto de Acapulco y con ella los casos se están incrementando, pues para la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEC, aquí en Acapulco, asegura que no hay condiciones debido a eso, por eso le pide a la Secretaría de Educación y al gobernador pues tomen en cuenta que el próximo ciclo escolar que sería el 2020-2021, pues sigue siendo de manera digital, ya que los casos se están incrementando. Así lo considera también Adolfina Bautista Vázquez, ella forma parte de la Comisión Política de la CETEC aquí en el porto de Acapulco. dice que también hay maestros, pues ya que están en avanzada edad, que algunos tienen enfermedades como diabetes y presión alta, y recordemos que estas son enfermedades que complican el COVID-19. Pero escuchemos lo que dijo la CETECista. Hasta este momento, según la situación que nosotros vemos, no está garantizado todavía el regreso, porque este va a depender de la situación que lleva la epidemia, va a depender del semáforo, que obviamente tendría que estar en verde. Hasta este momento, pues, no vemos una situación muy favorable. Estamos ya, pues, en la segunda semana de julio. No sabemos, ¿verdad?, cómo vaya a seguir esta situación. Esperemos que se detenga, que se detenga el contagio. Siguen los decesos. Entonces, pues, decimos, ahora sí que según la situación que vemos, una vez más lo repito, no está garantizado, no está garantizado que este regreso sea como ya oficialmente se dieron indicaciones para el 10 de agosto. Pues, recordemos que es en agosto cuando va a iniciar este nuevo ciclo escolar, pero, pues, esperemos que se tome en cuenta el semáforo naranja y este incremento de casos que está presentando el Porto de Acapulco. Auditorio Héctor, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, bueno, con esta información. No nos resta más que recordarle a usted, porque no lo dije al inicio de este noticiario. Recuerde que hemos pasado del semáforo rojo a semáforo naranja, pero eso no quiere decir que podamos andar, pues, ahora sí, que como dice el refrán, como Juan por su casa. Hay que tomar las medidas que nos corresponden como ciudadanos responsables. ¿Cuáles son? No dejar de usar el cubrebocas. Desde luego, el tema de la higiene es importantísima. La sana distancia, ni se diga. Entonces, hay que cuidarnos. Si nos queremos, hay que cuidarnos y disfrutar, desde luego, de esta tarde que se pinta, pero maravillosa. Imagínese, no sé, entre nublada, solecito, jueves de pozoles. Si usted tiene la oportunidad de probar un pozolito rico, que es un platillo netamente nuestro, gueredense, lo hay en blanco y en verde, pues, disfrútenlo, pero no se olvide, por favor, de un buen mezcal. En serio, un buen mezcal, que ojalá y también sea de Guerrero, porque, por cierto, ya viene el mío, ¿eh? Así es que ahí se los encargo para cuando llegue, les voy a avisar. ¡Nos vamos! Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que tenga usted una excelente tarde de jueves y como es costumbre nuestra también. Que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.